El registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años y para adolescentes continúa abierto en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. El informe técnico diario indica que en la semana epidemiológica número 28 se registró un promedio diario de 13.852 contagios por COVID-19 y 8 decesos. Además indica que la ocupación hospitalaria para camas generales es de 18% y con ventilador mecánico es del 6%. Esta dependencia recuerda que la vacunación contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad grave o de fallecimiento, por lo que reitera el llamado a madres, padres y personas cuidadoras de niñas y niños de entre 5 y 11 años a mantenerse pendientes de la convocatoria que emiten las autoridades sanitarias estatales para asistir a los puntos de vacunación con el fin de inmunizar a quienes se encuentran en este rango de edad. Adicional a la vacunación, es necesario mantener las medidas de prevención, como lo es el uso correcto de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad, así como continuar con la sana distancia conforme sea posible, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o en su caso aplicación de alcohol y ventilación de espacios. La dependencia recomienda a la población que en caso de presentar síntomas de COVID-19 se debía aislar por al menos 7 días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad para acudir a recibir atención médica en caso de complicaciones. En el sitio mevacuna.salud.gov.mx continúa abierto el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de adolescentes mayores de 12 años, así como personas adultas que aún faltan de iniciar o completar esquemas o recibir refuerzo. Gracias por ver el video.